Hay unos pecadores cerca de la playa del puerto aquí y encontraron una persona que venía nadando el cual informó que habían naufragado en una vacación que salió desde San Juan hacia Puerto Rico. Hasta ahora solamente se han podido rescatar tres personas con vida y siguen los organismos de socorro mal adentro tratando de ubicar a los otros. Hemos recibido buen apoyo también de los pecadores aquí del puerto los cuales nos han facilitado más de 14 vacaciones que están en mal adentro. Entonces vamos a un rescate especial, vamos por ellos. De verdad que es muy lamentable lo que estamos viviendo hoy. Bueno Rubén, la verdad es que Cabrera está conmovida con esta situación y lo que esperamos en Dios es que realmente las cosas pasen lo mejor posible. El dolor, la tristeza que tenemos todos y la fe puesta en Dios estamos esperando que podamos rescatar con vida las demás víctimas de este naufragio. Estamos positivos y con la fe puesta en Dios.